El día de hoy vamos a jugar al amigo secreto, al amigo goloso con toda la familia Recocha ¡Eso! Bueno, así como ustedes ven ahorita, no estamos completos ya que la mitad de la familia se encuentra ahorita mismo en Bogotá Ya que todos viven allá y una se puede colar Así que vamos aquí a nosotros a repartir los papelitos y ya ellas van a ver otro plano, otra toma Para que ellas se envieran los papelitos y vamos a ver quién saca a quién Y después vamos a darles nuestros regalos Así que vamos a empezar por esto de una vez Así que para comenzar primero que nada, este juego trata de escribir nombres en un papelito Rasgarlos y cuando los rasguemos los metemos dentro de una bolsita de basura o bolsita cualquiera Y metemos la mano, sacamos un papelito y vemos a la persona a quien saque Obviamente si ustedes sacan a ustedes mismos, no se pueden dar un regalo a los mismos Porque imagínense, yo me saqué a mí, wow, no De mí para mí De mí para mí va a este reloj carísimo No, 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 no Pero lo que no saben los recocheros es que vamos a tener dos personas especiales en este video Así que recuerden comentar y darle like, suscribirse una vez ya para que no se les olvide más adelante Así que vamos a comenzar primero escribiendo los nombrejitos en el papel Como mi letra es muy fea, mi mamá ya me hizo favor Porque yo escribo garabaticos Pero hoy todavía no están los invitados Ay sí, mi mamá Vamos a ver, todos son muy concha A ver, vamos a ver los invitados El invitado de Cúcuta es la vecina chismosa Y el invitado de Bogotá es Jorma Así que ya seamos ocho personas Porque íbamos a meter a Maximiliano Pero más yo digo que el regalo está muy pesado para ella Entonces no pudimos meterlo Así que comenzamos, rasgamos el papelito ¿Verdad, vamos a ver este cúcuto? ¿Verdad, vamos a ver este cúcuto en la bolsita? No, bolsita, bolsita ¿Verdad, vamos a ver este cúcuto en la bolsita? ¿Verdad, vamos a ver este cúcuto en la bolsita? ¿Esto, el regalo del papel? ¿De un millón? No sabes, no sabes De lo que le nazca de Cúcuta Le voy a contar algo Resulta que mi niña kinderling La mayoría de los tres años Los dos de los tres años Ha sacado a Maye O sea, o sea que Maye Siempre le toca el papelito de kinderling Ay, sí Y ella dijo Ay, esta vez que no me toque Yo soy muy temor Es que le toque Maye ¿Qué será? ¿Por qué será? Porque resulta que los regalos que Yuri Siempre le da kinderling Así chidiados Si no tiene que chidiados Que salen malos Un año le regaló un pantalón Que no tenía un botón Entonces no se lo podía poner El otro año le prometió Que hicimos una moto Y ya estábamos a un mil veinticinco Y así va Y sería Uf, sería muy Ay, pero ya no sabes El pantalón Que le faltó el botón Sería muy triste Que le volviera a caer a Maye Eso es ya solo Y el año pasado Le dio un conjuntico Le quedó un poquito grande Pero bueno, estaba bonito Claro, le quedó un poquito grande Y lo terminó quedando Maye Va a decir a Alexa Para que yo cité los favoritos Y ellos el mismo lo roten Obviamente Si ustedes llegan a sacar Ustedes mismos Avísame Una vez Si sacan Uno de ustedes Una persona De que está en Bogotá O viceversa Uno de allá Va a hacerles el favor Y comprarles el regalo Y comprarles el regalo Aquí Y lo envían Y va por ahí El lunes Y ya se ha acabado El mes de septiembre Exactamente Entonces ya no va a ser El amigo secreto Sino el amigo terrorífico Bueno, revuelvas la bolsa Porque Cae uno de cabeza Ay, Dios mío Los papeles están por allá Respondidos Bueno, lo que Es de la cabeza Mayor Listo Listo Espera, inqueo Y saca otro regalo Listo Ahora saquemos Más recortes A ver Escucha Señor Momento tensionante Momento tensionante Tiene la cara Analicen las caras Analicen las caras Ahora yo les vi ¿Dónde están los papeles? Tengo miedo Tengo miedo Me gustó el que me tocó Me gustó el que me tocó Esto me sacó a mí Me gustó el que me tocó Esto porque ahorita Daniela Le vamos a dar un poco a Daniela que Daniela lo vea aquí en Esquiaro Para que ellos la noten y ellos le faltan allá ¿Qué es conforme? ¿Papérez por favor? Yo ya Cómanselo para que no, para que no lo en Ay Chavis Ay Chavis No porque es que Mayer saqué a Kimberly Si alguno sacamos a Kimberly Ya quedó descartada Ay que pecado Por eso regalo a Malo Malo de los dos lados Porque Malo si no le gusta Y Malo si no a Literalmente Es que no va a jodir Bueno por aquí tenemos a Katy Katy le va a dictar Las que faltaron a las personas Aya ahorita Alexa Para que ya sepa Y bueno ellos sepan Y a ella misma nosotros los papeles Y nosotros no ver para no hacer trampa Listo, listo, dale Bueno entonces le voy a dejar aquí con Katy Para que Katy le dite los papelitos Y no hagamos trampa Para que sea completamente legal este juego Así debe ser Aprobado Aprobado por la firma Rick Scopers De Lincoln Tech ¿Qué? No, no, no Los quieres ver Los quieres conocer Fomila recucha en redes Te va a entretener No, no, no Voy a escribir Pero ustedes tampoco van a ver Así que todo por lo legal Porque si fuera por Mike Y por Bueno Kimberly no sé Kimberly Usted es de las que sopla Cuando Cuando le salga Alguien diga la verdad No Ustedes se quedan calladita Sí, yo me quedaría calladita Porque se supone que Es el amigo secret Ahora conectela La espicha el botón Le espicha el botón De prender ¿Qué? Y le va a estar Listo ya Está cocinando Porque Yo lo hubiera hecho Yo no le hubiera hecho a nadie ¿De qué? Yo hubiera hecho los papelitos ¿Usted con su suelta? Jamás No, porque hubiera estudiado el de ella Una miércola Era cambiado Si quieres acá Su madre Cuenta su historia acá Pero Venga Cuando va a ser el Espérate Cuando va a ser el Refría ¿Cuándo va a ser el bicho? ¿Cuándo va a ser el día Que Delante de los recocheros Usted no diga El cuento del pantalón? Ay, mi madre Porque va ando a baño de guión Porque es que Me lleva sacando Como tres años Y en el otro año Me ha llegado Que hijo de maderuna Le regaló un pantalón Y lo va a matar Porque hay recocheros nuevos Que no lo saben Miren Vayan a verse El primer amigo secreto El segundo amigo secreto Y este amigo secreto Y siempre cuenta Cuenta el cuento del pantalón Un momentico Está el amigo secreto Y el amigo goloso Dos partes Vayan a verselo En Familia Recocha Buenísimo Demasiado bueno ¿Cuándo va a ser? Mire Miley una vez Me sacó a mí La primera vez Que jugamos Creo que fue Sí Y ella hacía este ropa Y ella le faltaron Yo no tenía un telorobo Eso lo tenía guardado Para mí La tenía guardado Y el pantalón Le dio un pantaloncito Que ni que era Un pantalón Un pantalón Un pantalón Un pantalón Un pantalón Un pantalón Mami Para que le diera Más colita Y entonces Cuando Dale Ya me lo despacó Que nada Y le dije No es apelado Me va a dar algo Cheveo Ay no Cuando yo le tapó El regalo El pantalón Sin un botón Sin el botón Pero es que el botón Se lo robaron No Y siempre Me tocó esperar Un poco de tiempo Porque ya me decían Ay sí Ay sí Y cuando le puso el botón Y me lo iba a poner Ya no me quedaba Se engordó Por andar comiendo Choclitos y Doritos Ay Doritos dinamita Pues Me dejó El conjunto Ay no escuché ¿Quién está? Diga Escúchela Escúchela Te voy a ver Como la cuenta El conjunto naranja Sí Con negro El conjunto naranja Que ella le regaló A Mami Le regaló a Kimberly Era un conjunto De ella Que no le quedó bueno Y se lo dio a Kimberly Y me lo dio a mí Pero está Que nuevo Y estoy segura Que si ahorita Ella me saca Me regala algo De Temu Exacto Me voy a regalar Una neverita rosada Que tengo de Temu Si me sale Bueno Y ahora sí Acá tenemos Los papelitos De las cuatro personas Que están faltantes Obviamente yo sé Quienes son Obviamente pues Pero yo sé Donde Yo sé Donde Donde ¿De dónde Los revolvemos? Oh sí Viejo En el sombrero nuevo Que se compró Jorma Vealo Costosísimo Oh sí Oh sí Viejo Entonces vamos a echar Los papelitos ahí Por favor Si alguno de ustedes Se sacan Toca volver a repetir el juego Eso quiere decir Que nosotros estamos ahí Muchachas Esto vamos a grabar Para acá La luz está bien Porque tengo luz acá Tengo luz acá Y todo se ve bonito Para que no refleje También tenemos una vista Muy chimba Mira 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 Ven para acá El atardecer Muy bruta Muy bruta Muy bruta Hoy se bañó Ella es una mamá Ella es una mujerita Fija Empieza usted Quiero me tocar la cauchita Dice yo Ay Agarra ¿Quién va primero? Yo Yo de último ¿Quién va? Kimberly 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 Tomando foto al paisaje Kimberly 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 No diga nada Retírese para allá ¡Voy para la atación! ¡Voy para la atación! ¡Muestre! ¡Ay! ¿Es que sí? ¿Sí? Ay, no es exigente Ay, no, no, no Eso no tiene que decir Es que ya no es exigente No creo Porque días que acá en la familia Son exigentes Soy yo Hermano Fernández ¿Es que yo, hermano Fernández? ¿Sabe que uno de uno de los dos? A ver, a ver ¿Oy, yo, en mí? No, a mí también Esto yo soy el regalo Pero es que también Los regalos que usted le da aquí Es que el cupón es de Chain Ay, Dios mío Yo sentí un poquito de Jesucristo ¡Muestre! ¿Qué pago? Kimberly Contrera ¿No estáis en ninguna cara? Es un misterio ¿Vas? Vas tú, vas tú ¿O qué? Quiero grabarte Quiero ver el sacado Yo me saqué arriba No, vosotros siempre quieren Que los saquen yo Te voy a tener mejores regalos Pura miércoles Da puros papeles Con fotos de camisas No me alcanzó a llegar Los de Chain Fotos de camisas Es lo que manda A tu madre ¿Quién? ¿Se sacó usted a mi mamá? Su papá No, pues usted cree que yo voy a decir ¿Quién salió ahí? Ah, sacó a su papá ¿Quién sabe? Es un secuestro, hijo madre ¿Por? ¿No lo puede mostrar? Ay, yo le digo que al que me sacó Me den algo chévere Si no Lo voy a regalar Al que yo saqué ¡Taca de mí! ¡Ay, me sacó a mí! Pero lo cambiaron Ay, no, también Ah, no, también no Yo no me acuerdo Nosotros siempre jugamos Al amigo secreto Y bueno, ya cada uno Tiene acá su papelito ¿Quién está contento Con su papelito? ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Quién quedó contenta, mija? No, entonces me sacó a mí A mi mamá Yo quedé contenta, la verdad Normalito, la verdad Yo con cual sea menos maíz Suerte, sombrero La verdad Porque siempre me ha tocado Suerte porque era mi sombrero Y mi miércoles Así que cada uno Me sacó a mí, ya sabe Me lo hace llegar en Medellín ¿No? Va a ser y solucionar Para llevarle ese regalo A la persona mañana En las horas de la mañana Perdón a ver ¿Con qué sale? En la parte ¿A qué hora va a comprar Las cuentas? ¿En la tarta? ¿En la mañana? En la mañana ¿En la compra? Y en la tarta de entrega Estoy quedita Bueno Adiós, nos vemos Mañana Bueno, a la persona Que a mí me tocó Es muy sencillo Legirles un regalo Obviamente no les voy a decir ¿Quién es? Para que ustedes También se sorprendan Simplemente voy a hacer Una llamada A una persona Que está con Esa persona Y le voy a decir Que es un regalo Para servirse rápido A ver A llamarlo Sí Entonces apenas empecemos Yo voy a Cuando llegue a mi parte Usted entra ahí Para darle el regalo Listo Háganle Pues igual Usted sabe Que regalo Le vamos a dar Obviamente Listo 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 Entonces esperemos A ya la entrega De los regalos Chusky Háganle 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 Y listo Gente si les está gustando Muchísimo esta video Recuerden dejar su like Compartir Y comentar Cuál creen Que va a ser El mejor regalo De todos Mire Acaba Responder esa persona ¿Aló? ¿Uy? Listo Confirmamos eso Para mañana Listo Ya saben Recuerden comentar Cuál creen Que fue su regalo Favorito De cuál De todos De los recocha Así que Vamos a la entrega De los regalos Y chicos Estamos por acá En un centro comercial Por allá está Jorma Por acá estoy Con Kimberly Maya en estos momentos Se encuentra en la ciudad De Medellín Vamos a hacer Nuestras compras Kimberly ¿Ya tienes pensado Lo que vas a dar? No ¿No sabes? Todavía no ¿Pero no tiene una idea Ni nada? Pues sí Una pregunta ¿Mujer o hombre? No Otra vez Uy Nadie me quiere preguntar Amor ¿Ya tienes pensado Que le vas a dar A tu amigo secreto? Sí ¿Qué? ¿Cómo estás? Interesante Es un hombre Profundo Como se pueden dar cuenta Bueno La idea es dividirnos Es un centro comercial Grande Vean Y vamos a No toparnos Para que cada uno Se concentre En su regalo Ya verán Así que mire estos de acá Vean estos Es como un Spiderman Y eso Y comprarle una camisa Fue como lo que yo pensé Mire Vale 60 mil pesos Le voy a comprar Ese Y voy a ir Por una camisa En Coac Espero que Acá Coac Bueno Al final Si compré Este Estoy rogando En no encontrarme Ni a Jorman Ni a Alexa Porque estoy segura Que si ellos Ven ese regalo Ya van a saber Para quién es Entonces Tengo que tener mucho cuidado Ahorita voy a ir Estoy buscando Una tienda Para comprar Una camisa Pero hay un dilema Yo no sé Qué talla Entonces Tengo que mirar Tengo que mirar Creo que voy a subir Porque las tiendas Están arriba Ya creo que Como que No hay nada Así que Voy a subir Y vean Ay Yo pensé Que me tocaba subir Por la escalera Normal Ya estoy Como que No Así que Vamos a buscar Este me costó 60 mil pesos Entonces Lo otro Para si le compro Una o dos camisas Dependiendo Se preguntarán ¿Por qué yo hablo con mi mente Y los demás Si hablan normal? Es que soy humano Pero pueden decirme Jorman el Poderoso La verdad es que Me desvié Para comprar estas cosas Porque necesito Para el cuarto Y como yo soy el quedito Voy a hablar así En mi mente Mientras recorro Anamericano Ya hay ropa De gimnasio Hay ropa bonita Me gustaría Llevarle algo Para gimnasio Y el único detalle Que no hace gimnasio Voy a comprar unas cositas A la señorita No le voy a decir todavía Pero Una niña que quiera mucho Va a comprarle un maquillaje Si da mil pesos De maquillaje Vamos a mirar Que le consigo Porque yo la verdad No sé nada Es No sé qué comprarle Buenas Buenas ¿Cómo está señorita? Aquí les di las especificaciones De la chica A la cual necesitaba Comprar el maquillaje Depende ¿Qué le gusta? Yo no sé qué comprar Porque como se da cuenta Apenas me he hecho Jabón azul en la cara Y yo no me he hecho más nada Yo no sé qué comprarle a ella Ahí sí me corcharon Yo la verdad No sabía qué decir Pero entonces Especifiqué más o menos A qué se dedicaba Qué hacía Y cómo era su color de piel ¿Qué sería lo que me recomiendan? Qué tan morenita Morenita Así Con menos morenita Qué tan morenita Haga de cuenta Que el carbón se quemó Más o menos No mentiras Bueno Y ahora aquí No sé qué llevar La verdad Estamos mirando ropa No sé Algo para el celular Mientras estoy buscando Una tijera Para tomarme Esto Que sufro del color Bueno Bueno Vamos a ver Que dónde estamos Pero no sé La verdad Un reloj Ropa ¿Qué hacemos? Vamos a mirar En este almacén A ver A ver A ver qué conseguimos Vamos a mirar acá Pues la verdad No sé qué hacer Es que A él le gusta Como esto Peñar O cosas así Bueno La verdad Ya todos Tienen que saber Cuál es mi amigo Los secretos Entonces Vamos a buscar algo Sí Es un hombre Bueno Y aquí conseguí Algo bonito Para la persona Que yo saqué De amor y amistad Hay muchas cosas Muchas cosas bonitas Pero Yo siento que Esta le va bien A ella A ella Bueno Ya me delate Con su personalidad Y ya después De tanto escoger Me decidí Por este conjuntico Ya le compré Unos accesorios Pero Quería otra cosa más Entonces Como ella Es mamá fit Es usted Mamá recocha La que la saqué Entonces Le compré Esto Me parece Super bonito Es super cómodo Me encanta Si no le llega Gustavo O se le llega A quedar pequeño Grande Miren Aquí hay variedad Para que se lo cambie Aquí hay variedad Miren Esta verde Esta Mila Blanco Gris Negro Y Para acá Por favor Aquí una muchacha Muy amable ¿Cómo es su nombre? Marley Marley Me está ayudando A grabar Miren También está Esto Esto también Es de gimnasio Entonces Si no le gusta Eso Lo puede cambiar Por eso Lo que quiera Chorecitos Y eso Pero A mí me gustó Esto ¿Si le gusta? Diga que sí En estos momentos Mi mamá es cómplice Conmigo Porque Ella me está ayudando A comprar el regalo Incluso estuvimos charlando ¿Qué le parecía mejor darle? Esperemos que no falle En esta misión Super secreta Del amigo secreto Mientras tanto Yo Voy a buscar Dónde hacerme el cabello Porque este cabello Parece una espantada Efectivamente Necesito mantenimiento URG Y aquí me siento Preguntar Y preguntar Y preguntar Y Literalmente Cuando le daba Todo esto Siempre convencieron Ya me dijeron Que si hay Caja Entonces Lo voy a ir a buscar La gente Me está tirando Super raro Pero que No se me ha dado Pudiera que Esa una persona Real Eso está por allá Que super es Un día Eso yo nunca Había Se me ha preguntado Pero Eso es muy Pasado ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se va a ir? Ay Nosotros entramos Por este lado Nosotros entramos Vamos por ese entrano Bueno y después de un excelente entrenamiento Me voy a buscar el regalo O el obsequio O el detalle De mi hija Alexa Ella me pidió el favor Pues ya saben que está en Bogotá Y ya le voy a usar ¿Qué voy a buscar? No sé ¿Qué voy a buscar? No, yo sé Yo siempre me iría Para la sección de ropa Así que por aquí Estoy mirando Pues aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy la verdad La persona que sacó a Alexa No es que sea complicada Pero es que Uno no sabe qué darle Y ella me puso la tarea Vean Estaba mirando Estos buzos Que son de Harry Potter Aquí dice Harry Potter Que son así Son así Y están muy lindos O sea A mí la verdad Me gustó mucho Pero estoy buscando Una chica Que me dijo Que me iba a ayudar Y no la encuentro ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es una tinta De alta pigmentación Esta es de la línea Maybelline Y pues está Para una piel Me joven Es súper chévere Porque le deja una O sea Le cubre Voy a armarle un kit Por ahí de Ciento y punta Ya lo puedo mostrar No sé No sé Qué le están metiendo A mí Podrán meter Hasta tempera Yosano Estoy en la sección De ropa Por aquí Ando buscando 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 A ver Qué veo Salud Y A lo de veras Cuando estábamos Pequeños Siempre nos ponía A comprarle Eso a mi papá No sé Qué tiene Con el aseo Personal Papá Ahí son señales No sé Qué comprarle Bueno Ya Encontré La camisa Le voy a llevar Una M Espero que le quede Porque si no le queda Me voy a morir O sea No sé Qué voy a hacer Bueno Ahora Tengo que buscar El regalo Que mamá Recocha Me dijo Porque mamá Recocha Sacó A Entonces Ella me dijo Que tenía que comprarle Porque ustedes saben Que estamos separados Entonces mamá Me dijo Pero obviamente Nadie sabe Que mi mamá Me dijo A mí Voy a ir a buscar En la sección De hombres Cerveza Ay no Qué tarea Tan complicada Hacer esto Oiga verdad La asociación de hombres La perdieron aquí Bueno listo Ya terminé De comprar las cositas Aquí tengo Lo que le voy a regalar A la señorita Pero No pensé Que sería tan fácil Comprar mi maquillaje Simplemente decir Algo para la cara Que me cura Las ojeras Y la Y la neya Vamos a ver Si le gusta Y si no le gusta Pues no vuelvo A comprar maquillaje En mi vida Ay esa no es la sección De hombres Esa no es la sección De niños Oigan Bueno ya Hablé con mamá Recocha Y pues Ella ya me dijo Que le comprará Voy a mirar Qué camisas les compro Porque están súper lindas Y ya Les muestro Qué elegí Qué más Qué más Qué más Pantalonetas Yo creo que sí Tocaron una pantaloneta Esta está muy bonita Pantalonetas Con una camisa Eso pues La pantaloneta Con la camisa Con unos bóxeres También También se ponen Unos bóxeres Ay mira Esta está me promoción Bueno Aquí también Hay unas botellitas De whisky Erron ¿Serán que les gustará eso? Alina botellita Bien bonita Pero es que Él tampoco bebe Bueno No bebe Bueno recocheros Y aquí Estamos en un almacén Donde mamá Recocha Le compra la ropa Pero la verdad Es que yo tampoco Me sé la talla Y cómo se ha estirado Ok ya tengo los regalos Aquí Veanlos Ya tengo el de mi mamá Y el mío Pero ahora Resulta que Esta cosa Se ve Y pues nada más Con verlo Ya descubran Para quién es Ya terminé Así que voy a llamar a Alexa Para encontrarnos En nuestro punto de encuentro Pague tres Uno Pague dos Y lleve tres Bueno Ya estoy cansado De caminar Y no he conseguido Todavía El regalo Ideal Para la persona Que me corresponde a mí Bueno Vamos a seguir mirando Que ya estoy un poco cansado De verdad Me duelen los pies O sea Por ese regalo Es lo que impresionó Piensa Piensa Jenny Piensa Que necesita Esa persona Que le guste Uy Es que están para Taventas tan lindas Que están para entrenar Tan bonita Esta ropa Mire para entrenar Pero no No son los míos Bueno recucheros Y estoy cansado De caminar Y por la tal Me he decidido Comprar Este regalo Para mi amigo Secreto Así No sabrán Que es Es hombre O mujer Ustedes ya saben Sí Encontré Lo que le va a gustar A esa persona Que sacó a Alex Ya lo van a ver Ya lo van a ver Arranca Este amigo Secreto Y aquí estamos Las otras tres partes Les voy a mostrar Cómo está Jorma En chanclas Y lleno de gripa Por allá Están todos los demás Nos toca Así ahora Los amigos Secretos Quién sabe El día de mañana Cómo será Cada uno Por allá En un país Diferente Y nos toca Así la comunicación Lo importante Es que la familia Siga comunicada Y mi papá Él no sabe Usar el celular Veanlo Que usted va a ser La única Baje Haga el favor Y haga cara De sorprendida Venga a ver Que Jorma También tiene Muévalo Da cara de sueño Estaba roncando Ronquelia Rápido 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 Cada uno Trae su regalo Me imagino Bueno Ya estamos Por aquí Toda la familia Reunida Ya cada uno Compró su regalo Y ustedes Ya vieron Que compró Cada uno Pero nosotros Aún todavía No sabemos Y aparte Algo para aclarar Es que El día de ayer Me quitaron Los brackets Eso significa Que voy a hablar Más nítido Y hablar mucho mejor Un aplauso Ya no se me va a trabar Tanto la lunga Ay no Eso ya es de rendimiento Bueno ya Vamos a comenzar A ver Para hacerlo más fácil Y sencillo Vamos a comenzar Desde mayor a menor El otro Es que empecemos De mayor a menor Y yo acá pariendo Por eso Hay más posibilidades De que salga Desde acá Porque van a votar Los que sacaron Vamos a dejar Que Maya empiece primero Vamos a dejar Que Maya empiece primero Sacan todos Saca Fernanda Mi mamá Todos Yo no los veo Para que están todos Dios mío ¿A quién le toca? ¿A quién le toca? A Maya Yo oré Yo oré Para que no me sacara Maya Yo oré La persona que yo saqué Es una persona morena Oigan oigan Pero es que así no es Es que ustedes dicen Persona morena Y literalmente De seis participantes Quedan descartados Cinco de participantes Quedan descartados Sacan más de la mitad Literal Sigan Sigan Ah ya Ahí descartó Los dos últimos Ya Ay mi mamá Listo Si Lo siento Muy morena No Ay 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 Se está impactando Pantalón Pantalón que Maya le mandó No No Yo ormán Todavía no tenía que entregárselo A Kimberly Mire ya le sacó el pantalón Es el pantalón que le mandó Para que le lavara ¿En serio? Kimberly Otro pantalón De parte de Maya Eh ¿En serio? No Fernan morena Ay ¿Será que Fernan es blanca? La quiero mucho La quiero mucho A ver si es morena Fernan es como yo Fernan es como yo Son los sociales Los sociales Los sociales Ay déjelo ir Es que Fernan es como Alexa Ve ¿Quién dijo? Ella dijo morena Mira que me lo llamó moreno Yo no soy ¿Dónde está? Morena Para el regalo en Marche Pállate 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 Ay Pállate ¿Esta vez qué será? ¿Una camisa que le quede muy grande? ¿Un pantalón que no tenga botón? ¿O un celular sin batería? Vamos a ver cómo nos sorprende Yuri. No, va a llamar a alguien de aquí el Pupu a comprarle el regalo. ¿Por qué? Porque eso le pusieron cinta como... ¡Ay! ¡Ya! ¡Es un perrito! ¡Uy! ¡Uy! ¿Vas a ver la parte de la cámara? ¡Una hoja! ¡Una blusita! ¡Una blusita! ¡Ay! ¡El pantalón! ¡El pantalón! ¡Ay! ¡El pantalón que ya me baja! ¡A un día de la que no quería que la parara falle! ¡Record, Chulita! ¡Y ahí sí amó el regalo! Bueno, ya como vieron, yo saqué a la vecina chismosa, Fernanda. Mi cómplice fue la mamá, Lina, que es la que nos arregla el cabello a todas las rochas. Y nada, muchísimas gracias y espero que les haya gustado mi regalo. Les espero que les haya gustado mi regalo a Fernanda. Bueno, ya el siguiente persona ahora que le toca expresar a quién le tocó es ahora Fernanda. Así que Fernanda, explica a ver quién le tocó, lo va a escribir o también lo puede hacer como mímica, mínimo. Yo voy a escribir un poquito. Ah, lo voy a escribir un poquito, así que va a comenzar. Bueno, este, el año pasado me tocó. Pero tienes que escribirlo, hacerlo, invitarlo. Una persona que me ayudó muy bien. Ah, esto no soy yo. Yo le estoy yo, tú no te mide. Me la fomento, me divierto mucho con esa persona. Mejor dicho, ya que esa persona quiere fotografiar todo, quiere hacerle video a todo, quiere celebrar todo. ¡Mi mamá! Mi mamá que es la vida de la vida. Vive la vida, y no vienes que la vida se viva. Celebra la vida. Y tiene un dialecto muy singular cuando me dice, Fernanda, mueve el video para que no me lo bajen por Ricoplay. ¡Ay! Sí, Ricoplay. Vamos a recorchar. ¡Ale, Ricoplay! Y Google. Y los haters. ¡Aplausos! Vamos a tomarnos un boomerman. ¡Mamá Recocha! No especifican tan buenas descripciones, ¿no? Descripciones que solamente tienen ellas dos. ¡Todos! ¡Los dijeron Ricoplay, todo mundo! Es que mamá Recocha es la que hablaban, entonces todo el mundo en la casa la tiene así. Ella acá al rato dice, nos van a agarrar Ricoplay. Vamos a hacer boomerman. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Ay, mira, Yuri! ¡Te compran lo mismo! ¡Te compran lo mismo! ¡Ay! ¡Ay, tan bonito! Ya la cámara madre. Es que entrenan. Es como para que hubiera salido con las mismas prendas que la llora. Y si no les gusta el color o lo que hagan de chiquito, lo pueden ir a cambiar. No, eso ya tiene la que metían. Acá hay otra cosita. ¡Ay, hay otra cosa! ¡Ay, espere, que hay otra cosita! ¡Ay, tan linda lo que yo les pedí a los Recocha por el grupo! ¿Cómo? Para que el cuello no se vea pegado. Eso no costó 100 mil, eso costó más. Sí. Sí, porque es que uno cree que 100 mil pesos... ¿Con 100 mil pesos? ¡Ay, no! Que alcanza con muchas cosas. No, eso no es nada. Eso no es nada. Hoy en día no es nada. Menos mal, sí, sí. Yo no sé ni cuánto compré yo. Yo compré yo, sí, mira. ¿Y qué llamas? Ay, nada, el susto me sacó. Que cuello no se vea triste. Bueno, este fue el regalo de Fernanda a que mamá Recocha. Ya, 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 ya. Así que vamos a seguir con la siguiente persona, que es mi mamá. Va a describir ahora a la persona que ella sacó. Así que vamos a comenzar. Que mamá Recocha le escriba a su persona. Uy, la persona que yo sé que es muy difícil y muy complicada. Es muy complicada de llevar. Pero la verdad es que es una buena. No, 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 no. No, no, no. Vamos a Recocha, dama y caballeros. Lo bueno, por favor, lo bueno. Menos mal, digan cumplidos. Menos mal. Sí, yo no hice cumplidos. No hice nada malo, no. No, no, no. Son puras cosas buenas. Ya está empezando a ser bastante más disciplinada y cumplida en la ciudad donde está. Ay, no, qué ponche. ¿Otra de usted? Otra de usted. Ay, no. Se levantaron un pijama. Y hermana. Parza, ya va sacándome tres años seguidos. Yo no sé si es casualidad o es el que el destino nos une bastante porque fue la misma persona que saqué el año pasado. ¡Alexa! ¡Ah, qué ponche! Si soy yo. Pero, diga, yo no necesito que me una más y ya soy su hija. ¡Ay, no! ¡Se coa! No te va a dar a un pijama. Mira, mira esa empultura. ¿Usted cree que mi mamá recocha ya esto? Ay, no, yo ni voy a matar. La mamá no me mandó para la empultura. ¡Ay, ay! Mamá, mira esa puerta como le presentó el regalo suyo. Bueno, ya, Alexa. Alexa, esta bolita no me la dieron gratis en Coax. Muestra, ya, Alexa, muestre. Pues, sí, no, porque la bolsa de Coax las cobran. Y ahí le dejé el precio para que vean. Muy bien, se fue la pijama. Es una pijama. Excelente. Pero eso no cuesta 100 mil. Muestre. No, miren. Es que más le dejó el precio. Esperen que es que más le dejó el precio. 70 lucas. 69, 900. 70 mil, güey. 70 mil. Más unas medias de 20 mil. Ahí fue. Bien. Ah, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, 34. Sí, 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 excelente. Más 2 mil para la bolsa. ¡Eh! Más. Ah, cuando me da la bolsa. Muchas gracias a mi mamá que no sabe decir una cualidad de su hija. Pero Alexa, vean lo positivo y que yo le he escogido su regalo. No le compré pijamas. ¿Por qué, amigo? ¡Cómplenle pijamas! Bueno. Atención, que voy yo. Claro, yo. Si es Alexa, sí me compré pijamas. Expresiones. Yo sí voy a jugar bien. Ustedes no saben jugar. Cierto que sí. Cierto, tío. Yo claramente en el video dije, tiene que expresar, expresar, describir quién es esa persona. Describir. Yo la describí, claro. Pero solamente como entienden ustedes. ¡Puede, silencio! ¡Que va a actuar! ¿Qué pasa? Es más, le dice algo he parado. ¿Papá es el coche? ¡A mi papá es la meta, mi papá es la meta, mi papá es la meta, mi papá es la meta! ¡Mira sin coche! ¡Ay, no! ¿Cómo acabaría con la panza? Eso parece una embarazada. Acá mi cómplice fue, mi mamá me colaboró para darles su regalo. Así que, regalo todo. Ahí está, a los que nos conocen. Bueno, sigue al otro. Una pijama y le dejó el precio. 84.900. ¿Quieres decirte falta algo más? ¿Por qué dejan los precios en las cosas? Falta los otros que valen 15.000. Ahí ya se pasó el presupuesto. Uy, qué chinga de camisa. Qué chinga de camisa. A ver. Eso. Bueno, ahora es el turno de Papá Recocha. De mostrar a su persona. Que mi papá dijo que iba a buscar el personaje. ¿Cómo así? ¿Qué traería? Ah, no. No, no, no. No puede ser. Es que yo soy un bimday. No, no quiero decir eso. Se hubieran puesto una peluca azul. Mi regalo es. Uy. Uy. ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Deje de ver! Una llave esta! Una llave del carro! Deje de ver! Ah! Es uno grandote! Yo pensé que iba a ser reloj! Yo estaba mirando el reloj y dije Uy! Esto me parece a lo que venden en Temu! Como así? Tan extraño! Este es en la cámara! Este es el regalo! Es el regalo! Es el regalo! Es que el envoltorio estaba fuera del presupuesto! Boxing Boxing le da otra vez! 3, 5! Una toche cabana! 1, 2, 3! Esta maleta la compre pensando en que como John Esmi ya empezó a ser independiente Y él quiere empezar a viajar mucho y todo eso! Entonces dije yo! Una maleta es la esencial! Y la compre de este tamaño y de esta manera! ¿Por qué? Porque resulta que hace un tiempo A mi se acuerda? Yo no se si se alcanza a acordar que cuando viajé me iban a hallar una maleta quitándole las llantas! Entonces estas de las compre con las llantas quitables! 2, 3! 2, 3! 2, 3! Maxi Maxi Maxi! 2, 3! Pero no pasa que como equipaje de mano igual toca apagarla! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! O sea esto lo van a poder entender todos! Para el que no lo entienda valió burger! A ver expediente expediente expediente! Ay es que sean como yo! Yo tengo 4 carros, 5 carros! ¡Viva mi mamita! ¡Viva mi mamita! ¡Engancho! ¡Acho! ¡Acho! ¡Que la buena deportiva! Ya veía que dé decirte a un lado por el niño! Ya veía que dé decirte a otro lado por el niño! ¡Acho! 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 Bueno el encargado de un regalo fue Jomper en este caso! Porque era una persona que está cerca! Jomper por favor entrena el regalo! ¡Sí! ¡Y de marca! Vea! Vea! Arturo... Arturo Calle! Arturo Calle! Vea! Vea! T� de la cara. Contra la cara. ¡Se dice que no tienes una cara poca! ¡Se dice que no están en casa! ¡Un billete! ¡Un billete! ¡Ay no! ¡No te van a decir! ¡Un billete! ¡Hácale! ¡No! 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 ¡No te van a invertir la tradición! ¡Hola Johnny! ¡Siempre hace eso! Lo importante... ¡El empaque! ¿El empaque? ¿El empaque? ¿El empaque vale mucho? ¿Cómo haces? ¿El empaque vale mucho? ¡A tu lo calles! ¡Ay no! ¡Pero yo quería un regalo! ¡No! ¡Ese fue mi regalo! Es decir que a la gente mañez viene conforme con lo que viene. Entonces me va a ordenar en la planta y que ella después se la gaste. ¡Eso es el regalo que a ella le gusta! Bueno muchachos. Acá quedan solamente dos porque ya los demás se sacaron. Entonces, ¿quiere arrancar usted o quiere arrancar usted? Como quiera. ¡Arranca Yorma! ¡Pedientes que arranca Yorma! ¡Va a imitar el personaje! ¡Pedientes! ¡Ay no Alexa! ¡A mi no me gusta eso! ¡Ay no Alexa! ¡Yo por allá no voy! ¡Ay no mamá! ¡Qué pereza! ¡Uy! 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 ¡Sufro de búlcera! ¡Es que sufro de búlcera! ¡Es que sufro de búlcera! ¡Uy no! ¡La invitó re bien parce! ¡Tiene que verse eso! ¡Ey! 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 ¡Uy no por fin! ¡Me compré maquillaje! ¡Me compré maquillaje! ¡Me compré maquillaje! ¡Acá la tradición puede traer bolsas de papel! ¡Ey! 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 ¡Que la gente lo vea! ¡Pare para que le entere! ¡Ay! ¡Me compraron maquillaje! Por supervisión, bueno, mi... A ver, ¿qué es eso? Mi cómplice fue Alexa porque yo el maquillaje no sé un pompis Llegó y preguntó en la tienda lo siguiente ¡Regáleme maquillaje para una niña morenita! ¿Yo así? Alexa, usted... Pero también dije, para una niña de 15 años que no le regañe a la mamá por ponerse esa baile ¡No, baile! ¡Oiga! ¿Qué? ¡Esto ya lo tengo! ¿Usted dijo que quería fijador de maquillaje? ¡Ya lo tengo! ¿Me iba a quitar el mío allá? Es una boleta de color Kimberly ¡Ay no, Alexa! ¡Usted dijo! Por todo lo que ya tengo, esto también... Ese es mío, perdón, disculpe, este es mío, gracias ¡Ah, sí, Alexa me lo pillan! ¿Qué es esto? Esto es un rubor en barra, en contorno Espero que te compre uno que sea de mi color Es rosadito para que no sea tan putis Es oscurito bonito Es oscurito bonito No, es clarito No... No... Sí, mírenlo ¿Qué? Mírenlo... ¿Sí es? ¡Uy! Uy, no, eso está muy encendido No, queda bien, por como lo que yo soy morenita ¡Ay sí! Bueno, continuamos con... Espere, espere... ¿Y qué más? ¿Y esto qué es? ¡Eso es crema para la piel! ¡Eso es un rubre! 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 ¡Me tira un rubre de ahora! ¡Eso es un rubre! ¡Ay, este sí lo necesitaba mucho para... ¿Qué no tiene? Y miren, barra, eso es muy bueno, es el que uso yo Ok... Yo no sé ni qué compré ¡Ay, miren! ¡Yo le he hecho eso! ¡Eso me gustó mucho, me gustó! ¡Eh! ¡Hola! Pues... Ya que... Yo sé mucho quién falta Entonces, como que... Ajá... Nos sacamos juntos también Yo sabía que todos habían sacado aquí porque yo sabía los papeles Bueno, yo soy muy buena jugando ¡Ay, muy buena jugando! A ver, pero imita el personaje, imítelo acá Pejeto, que viene aquí... Peñate A ver... Álgale, pastora, que date la vea Álgale, pastora Ya le voy a los peinitos A ver... Ay, no, Alexa, pero usted qué? Usted es más puta, señor, señor Uy, qué porquería, yo, hermano, qué porquería Pero así es la verdad No, así no... No, Alexa, me estresa Yo creo que la mitad de la familia Recoche sería lo mismo Así que era una invitación La mitad de la familia Recoche No, Alexa, me estresa Ay, no, mano, Alexa, qué? No, Alexa, es el que va abriendo toda la vida Y fue madre por todas Ah, sí, eso sí lo digo yo A las 11 de la noche Y nada que abre el portón Se merece la porción Ey, qué pecado Nunca nadie dice nada bueno, Alexa, qué pecado Prega los que da yo, hermano Primero, primero, lo primero Ay, dice que un zorrillo, vean eso Este es Harry Potter Bueno, feo No, está bonita No, está bonita Está bonita Está bonita Y... Ay, no puede ser ¡Ay! ¡Mais Morales! Ay, no puede ser Ay, no puedo ser El... Ay, no puede ser Ay, no puede ser todos y esto también es una conciencia para que a pesar de que ustedes tengan a su familia en varias partes, que algunas están en España, otras en Colombia, otras en México, estas tradiciones que se pueden mantener gracias a la tecnología y mantener esa tradición familiar que ustedes van a pasar de generación en generación a sus hermanos, a sus hijos, a cualquier persona para que tengan momentos muy bonitos y cuando estén más adelante lo puedan recordar, así que dejé en su like, compartan, suscríbanse y comence a quien creen que dio el mejor regalo, así que muchísimas gracias por ver y hasta luego de parte de la familia de los locos. Todos estamos locos pero siempre unidos, no importa la adversidad.